Bien, Vero, muchísimas gracias. Ya son las 9 de la mañana, 26 minutos y nos metemos en otros temas de actualidad porque un grupo de senadores del Partido Colorado presentó un proyecto de ley para disminuir las penas para las mujeres que ingresan estupefacientes a las cárceles. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, parte de esto lo hablaremos con la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, a quien le damos la bienvenida y también le decimos que hablaremos de otros temas y otros proyectos. Bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, un placer estar acá como siempre. Y bueno, sí, este es un proyecto que se presentó sobre finales del año. ¿Y qué tiene que ver con modificar lo que había endurecido de alguna manera la Ley de Urgente Consideración? Sí, en realidad, a ver, yo creo que nuestra tarea como legisladores, por supuesto, tiene que ver con presentar proyectos de ley, obviamente que esa es una de las tareas esenciales, pero también, digamos, parte de nuestro trabajo es justamente ver cuáles son los efectos de las leyes que se aprobaron y si están o no cumpliendo con sus objetivos. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, yo el año pasado en un momento hice un conversatorio porque nosotros tenemos una ley que fue sancionada hace 12 años sobre lo que tiene que ver con ingreso de personas con discapacidad del Estado, que la verdad que está muy lejos de cumplir con su objetivo. Y tenemos muchas leyes en nuestro país que, en definitiva, se pensaron, se estudiaron, se trabajaron con un determinado propósito y, bueno, no cumplieron con ese objetivo. Entonces, creo que nuestra tarea tiene que ver con eso. Es una parte fundamental, bien importante. Y bueno, si nosotros miramos con la Ley de Urgente Consideración, por supuesto que nosotros la respaldamos y la apoyamos, trabajamos, recorrimos el país y en su enorme mayoría estamos de acuerdo con muchas de las modificaciones que ahí se plantean. Pero bueno, hay una cuestión puntual y específica que es justamente lo que tiene que ver con el ingreso de estupefacientes, que no es solo para mujeres, es para hombres y mujeres. Nosotros lo que hicimos fue, lo que estamos proponiendo con este proyecto, es una solución, si se quiere, quirúrgica, muy específica. No estamos planteando derogar el artículo 74 de la LUC. Esa podría haber sido una solución que no fue la que tomamos. No estamos, simplemente estamos quitando la palabra cárceles del artículo 36 de una ley que de alguna manera se reflotó con la Ley de Urgente Consideración. Si nosotros miramos qué pasa con la población carcelaria de septiembre del 2020 al septiembre del 2021 a nivel general, vemos que aumentó un 9%. Si miramos la población femenina, vemos que aumentó un 26%. Y se explica justamente por este artículo en parte, ¿por qué? Bueno, cuando conversamos con operadores carcelarios nos dicen que en general a los hombres que están privados de libertad los visitan las mujeres, mientras que a las mujeres en general no las visitan nadie. Eso es una realidad que tenemos lamentablemente en nuestro país. Entonces, lo que estamos, por supuesto que nos parece una conducta que tiene que ser penada, no es que nos parezca algo que no tiene que ser penado, pero sí creemos que tiene que haber una cierta armonización. Y es por eso que estamos proponiendo una adecuación de ese mínimo de 4 a 12 meses a 5 años. Entonces, le estamos dando la posibilidad al juez de que gradúe según el delito, porque indudablemente hay que diferenciar entre aquella persona que está ingresando drogas para su pareja o una persona que tiene montado un negocio alrededor de esta conducta, ¿verdad? Y entonces la pena de una y otra situación va a tener que ser distinta. También estamos proponiendo un aditivo que contempla lo que tiene que ver con cuando este imputado o imputada tiene la guarda exclusiva de niños, niños y adolescentes o personas con discapacidad a cargo. Y acá, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, tenemos que mirar la globalidad, ¿no? Si nosotros, una persona, están haciendo una conducta delictiva y nosotros entendemos que la solución es que ingrese a la cárcel, bueno, para empezar, el problema que tenemos en nuestro país indudablemente es que estamos haciendo con nuestros presos, ¿verdad? ¿Estamos realmente rehabilitándolos o no? Yo creo que acá tenemos uno de nuestros principales desafíos, que no es responsabilidad de este gobierno ni de los 15 anteriores, es un debe histórico de nuestro país. Bueno, pero pongamos la situación de que sí, de que estamos rehabilitando a esa persona, bueno, estamos resolviendo, entre comillas, un problema. ¿Y qué pasa si esta persona tiene, por ejemplo, cuatro chiquilines a cargo, no? Esos chiquilines van a dependencias del Estado. Bueno, ¿y qué pasa mientras están en las dependencias del Estado? ¿Qué pasan cuando salen? Bueno, nosotros en Uruguay no tenemos mediciones muy certeras de este tema, pero hay países que sí, y muchas veces, lamentablemente, y creo que en esto hay que ser muy cuidadoso porque no podemos caer en riesgo de estigmatizar, pero ella sabe bastante sobre lo que implica para un niño, para un adolescente, criarse en un entorno que no es el entorno familiar, ¿verdad? Eso muchas veces trae aparejado carencias. Y, bueno, ¿y qué pasa cuando ese niño sale de esa dependencia del Estado? En cinco, seis, siete, ocho años, depende de las edades. Y, como les decía, en países donde esto se mide, muchas veces se ve que hay trayectorias de vida. En Uruguay sería, bueno, de Lina Guarinisa, de Lina Guarinisa, el Comcar, ¿verdad? Y tenemos vidas enteras que, en definitiva, están a cargo de dependencias del Estado que hacen lo mejor que pueden, pero que muchas veces son subóptimos en relación a lo que es criarse en un entorno familiar. Entonces, esta es una solución que, en definitiva, esperemos que se trate ahora. El Ministerio del Interior también está evaluando la posibilidad. De hecho, están trabajando también ellos en un proyecto de ley en esta misma línea. O sea que, bueno, nos parece deseable que esto se modifique y que podamos atender esta realidad social que es una problemática para todos, ¿verdad? Ahora, senadora, uno de los planteos que no recuerdo qué legislador lo hizo aquí tenía que ver con el trasfondo muchas veces del ingreso de la droga a la cárcel. Sí. Que uno piensa, bueno, usted plantea, bueno, puede ser que tenga una red montada, entonces ingresa la droga, otro que sea para la pareja, pero a veces hay presiones desde adentro de la cárcel con amenazas en el mundo exterior, ¿no? Sí. Eso también lo han detectado ustedes como legisladores. Bueno, sí, a ver, es una problemática que tiene una enorme complejidad que no es... Porque decía, vos te amenazan de muerte a vos, a tus hijos, que te prenden fuego en la casa, que te van a matar en la... ¿no? Sí, sí, este proyecto de ley lejos está de resolver una problemática de tal complejidad como la que tú estás diciendo. O sea, de hecho, dudo que se pueda resolver por la vía legislativa esta problemática social. Yo creo que Uruguay, igual que muchos de los países de Latinoamérica, o me animo a decir que muchos de los países del mundo, tiene en relación a lo que es consumo de sustancias en las cárceles, un desafío grande. A mí me tocó participar en el mes de diciembre. Hay un grupo de mujeres, Sara Durán y otras mujeres que están en el grupo de mujeres penalistas, organizaron un panel muy interesante con la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero con una jueza, con el académico Germán Aller. Y justamente una de las cosas que conversábamos, y que les confieso que para mí fue algo que aprendí ahí, porque yo no tengo experiencia en esta temática, es que nosotros en nuestro país tenemos una ley de estupefacientes. La ley de estupefacientes, ¿qué nos rige la ley madre? Han habido modificaciones, ¿verdad? Pero la ley madre es del año 74. O sea, vaya si habrá cambiado la realidad vinculada con esta temática y sin embargo tenemos una ley así de antigua. Yo la verdad que salí de este panel y fui al Palacio Legislativo lo primero que dije es cómo puede ser que tengamos un marco normativo tan antiguo. Indudablemente esto responde a que es una realidad de una enorme complejidad que requeriría un trabajo, digamos, con académicos, con operadores del derecho, con penalistas, pero yo creo que ahí tenemos un debe. ¿Se va a poner ese trabajo al hombro? Y sí, lo primero que estoy haciendo es relevando intereses de personas que quieran justamente trabajar en esto. Yo creo que estos temas así tan trascendentes tienen que tener un abordaje interpartidario. Me pasa con un proyecto de ley que ya tengo listo y que justamente está en circulación por todos los partidos políticos, que es la creación de un comisionado de infancia, como tenemos a Juan Miguel Petit, pero para la infancia. Y cuando uno conversa con las personas que presentaron en el pasado y le pregunta bueno, ¿por qué crees que esto no prosperó? Te dicen, bueno, justamente porque no había un amplio acuerdo político. Yo creo que con la ley de estupefacientes tenemos que generar un espacio de trabajo interpartidario porque si bien podremos tener matices, yo tengo esta frase de abrazar el subóptimo. Uno cuando está acostumbrado a hacer las cosas bien y con niveles de excelencia, bueno, a veces es difícil en el entorno parlamentario, hay muchas cosas que en el camino se cambian, se diluyen, muchas veces se mejoran, otras veces capaz no tanto. Entre la ley de estupefacientes del 74 y el óptimo, seguramente hay muchos matices que sean mejoras con respecto a los que hoy tenemos. Así que sí, lo tengo en carpeta, ojalá podamos hincarle el diente o por lo menos hacer avances en el correo de este año. Para el proyecto, sí, a este proyecto y para que la gente se quede con una idea clara, es volver a lo que había antes de la ley de urgente consideración. No. ¿No se atendió a advertencias que venían previas a la aprobación de la LUC que mencionaban estos aspectos de que iban a desfavorecer a las mujeres con niños? Bueno, como les decía, yo creo que la LUC en general tiene muchas cosas muy buenas que yo apoyé y respaldé. Creo que esto es una cosa muy puntual. Me hacen esa pregunta muchas veces. Yo creo que no hay que tenerle miedo a decir, bueno, se hizo esta modificación con un determinado objetivo, generó determinadas consecuencias que no éramos las que deseábamos y tenemos la altura de decir, vamos a cambiarlo, ¿verdad? Y me parece que no es necesariamente volver atrás porque también tiene algunas cuestiones específicas que refieren a la realidad de personas, como te decía, con la guardia exclusiva de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad y le agregamos a lo que tiene que ver con la sustitución excepcional de la pena, digamos, además del aplazamiento de la sustitución excepcional de la pena. O sea, nosotros entendemos que se modificó con respecto, se mejoró con respecto a lo que había. Yo creo que esto es algo que responde a, como les decía, a una realidad muy compleja que requiere un abordaje interinstitucional, lo que tiene que ver con lo que pasa en las cárceles. Cualquiera que lea los informes del comisionado penitenciario sabe que ahí tenemos un gran desafío. Yo creo que, miren, en el 2020, el año que ingresé al Parlamento, organizé un conversatorio en donde trajimos al Estado, a la sociedad civil y a las empresas. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas también es qué pasa cuando salen del sistema penitenciario y la dificultad que tienen las personas para conseguir trabajo. Y en eso trabajamos y generamos un incentivo fiscal que hoy está en marcha. Y una de las cosas que vimos en ese conversatorio en el 2020 era que era la primera vez en la historia que estaba toda la sociedad civil que trabaja con el Estado, que trabaja con la realidad carcelaria, juntas en un mismo lugar, en un mismo momento. Entonces hay organizaciones que hace décadas que van todas las semanas al penal X y después hay otra organización, una va los martes, otra va los miércoles y no se conocen, no hay sinergias. Yo creo que nuestro Estado tiene que ser mucho mejor articulador entre lo que pasa en la sociedad civil y entre lo que pasa en el sector privado. Sanguinetti, necesito cambiarle de tema, tenemos muy poquitos minutos más. Igual nos quedamos con ese concepto que me parece que es fundamental, la articulación entre instituciones del Estado, muchas veces privadas también, que colaboran a mejorar la realidad del país. Quería consultarle, ¿van a acompañar esta propuesta del Frente Amplio de convocar a las autoridades del Ministerio del Interior para conocer un poco más la situación y el seguimiento del caso Azteciano? ¿Hay vinculaciones con jerarcas del gobierno, con jerarcas policiales? ¿Se extiende este llamado también al secretario y prosecretario de la presidencia? Se está evaluando por estas horas. ¿Entienden que hay una necesidad de conocer qué es lo que está pasando? Nosotros hemos acompañado siempre las instancias en donde se invitan las autoridades a dar la información, dar la cara y contar lo que haya que contar. Esto no se ha conversado todavía en la interna de la bancada, pero indudablemente eso es algo que celebramos y nos parece que es una política que como país nos jactamos de eso, ¿verdad? Siendo gobierno, siendo coalición, hay un diálogo fluido y hasta ahora siempre ha sido así y sí, me parece que es importante que vengan las autoridades que tengan que dar información. ¿Van a acompañar entonces? Por eso les digo, no es algo que hemos discutido todavía en la interna de la bancada. En lo personal ha sido la forma en que hemos trabajado hasta ahora, siempre ser receptivos y bueno, seguramente en esta oportunidad igual. Carmen, ¿y en su lugar cómo está viendo toda esta situación con Astesiano? Diferentes aspectos que se van conociendo día a día de toda esta situación. Estamos en una especie de telenovela muy triste, en donde es muy difícil tener la verdad, creo que se está en un proceso que tenemos que dejar que la justicia actúe, hay muchas cuestiones que parecieran ser o sacadas de contexto o digamos, creo que es una situación que nos tiene digamos incómodos, molestos a todos, pero que es muy difícil aventurar conclusiones cuando estamos todavía en el medio del proceso. Esa es un poco la visión que yo tengo del tema. Y ya aprovecho la última y queda en el tintero el tema del proyecto de ley para el transporte colectivo que me parece muy interesante, de bueno, cómo se está procesando la interna del Partido Colorado, esta situación con la renuncia de Peña, la situación con su título, etc. Bueno, sí, indudablemente fue un episodio muy infeliz, estamos en pleno proceso de reacomodo, creo que Peña dio un paso al costado del ministerio, creo que eso demuestra que es un reconocimiento de un error, como él dijo, y bueno, creo que es todavía muy precoz, habrá que ver cómo nos acomodamos, pero bueno, yo creo que nada más importante que estar tranquilos con las decisiones que se toman, el dar la cara, mirar a los ojos a la gente y decir, esto fue una equivocación, asumo las consecuencias y bueno, y seguir adelante porque hay mucho trabajo por hacer. Chaguinete, muchas gracias. Gracias a ustedes.